Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo mis favoritos del mes de marzo pero va a ser un video obviamente súper distinto porque está con nosotros Gianni de Missy's Ladybug ¡Hola! Y lo que hemos pensado esta vez es que vamos a mencionar los dos nuestros favoritos de marzo pero como por categorías de tres cosas En este video vamos a hablar de tres cosas favoritas que tuvimos cada una en el mes de marzo y luego en el canal de Missy's Ladybug van a estar las otras tres cosas entonces yo les voy a poner el enlace al canal de YouTube de ella para que puedan ir y puedan ver ese video y también el enlace del video, ¿verdad? Les invito a que vayan a ver ese video también para que conozcan su canal si es que no lo conocen, pero yo me imagino que ya lo conocen pero igual, si no, pues vayan a verlo Así que vamos a empezar Primero dijimos que íbamos a hablar de un producto o sea, de algo favorito que tuvimos en marzo de cosa que hemos usado, ¿verdad? Entonces yo pensé en mostrarles este bronceador de Covergirl que se llama True Blend Bronzer Y entonces en el número 200, puchica, lo he usado todo el mes y lo que me gusta es que me da con cualquier rubor, me da con cualquier humor que ande Muy importante Muy importante Se difumina súper rápido, se complementa súper bien en la piel y es un tono como, no sé, como bien bonito Yo siento que se le puede ver bien a un montón de gente ¿Y ese dónde lo compraste? Fíjate que ese me lo regaló la marca pero me he visto de que lo tienen en súper lo tienen en súper y almacenes Así que me ha encantado y lo pongo en mis favoritos de marzo porque lo he usado definitivamente todos los días Bueno, en mi caso ha sido una agenda en específico que se llama Bullet Journal es diferente como el formato de la agenda normal ¿Verdad? La agenda tradicional y me encanta porque es bien personalizable entonces en ella puedo tanto como organizarme, planificar, ver eventos futuros y todo pero a mí, que soy una persona que me encanta hacer como garabatos o me encanta dibujar o me encanta hacer diferentes tipos de letras y todo me encanta porque puedo hacerlo y puedo utilizar, vea, toda esa agenda para prácticamente cualquier cosa entonces la he estado usando a morir y me encanta, o sea, él anda conmigo para arriba y para abajo y me ha funcionado súper bien ¡Qué chido! ¿Y esa dónde la compraste? Puede ser cualquier cuaderno o sea, es un cuaderno X solo es un formato que se llama Bullet Journal ¡Qué chido! Entonces eso es lo chido que tanto puede ser las que ellos recomiendan, vea que son como las agendas Bullet Journal o un cuaderno de 25 centavos del súper, vea ¡Qué chido! Pero está bien chido, ajá ¡Buenísimo, buenísimo! Bueno, de ahí dijimos que íbamos a decir lo que hemos comido en este mes que ha sido como algo súper favorito comido o tomado, vea Entonces yo les quería compartir acerca de estas galletas Tosh O sea, galletas Tosh yo como todo el tiempo pero esta yo creo que es nueva que dice albahaca y tomate o sea, es como entre salada y ácida es riquísima, o sea, no es dulce para nada que a mí no me gustan las galletas dulces y me la como por ejemplo a media mañana y me sustento y yo llevo a almorzar súper tarde y tranquilo porque esto como que me tranquiliza bastante no sé cómo así que súper recomendada si no las han probado ¡Riquísimo! Bueno, en mi caso yo es algo que he tomado bastante y son, bueno, ahorita en nuestro país somos de El Salvador y está haciendo un calor pero, o sea, insoportable entonces en la tarde me da mucho sueño por el calor y por el, y por, no sé por la después del remuerzo y por la hora y por la hora y por la hora ¡Gracias! Somos de la misma edad ¡Ay, te voy! Pero son frozen de café o sea, que hay una marca pues que se llama Coffee Cup pero los frozen de café, o sea he estado así como casi que tomando no, uno diario pues pero, no sé, porque sería bastante dinero pero por lo menos uno a la semana es un treat, vea, que me doy ¡Qué rico! Y riquísimo, cabalos frozen de café ¡Ya se me antojó! ¡Ajá! A mí también así ¡Sí! ¡Quiero uno! Bueno, y lo otro que, ¿qué dijimos? Lo otro que dijimos que íbamos a compartir es algo que hayamos estado escuchando durante el mes que nos haya gustado puede ser un podcast o algo así, vea y entonces yo quiero compartir que hay una aplicación que se llama Bible Gateway y entonces lo que haces con esa aplicación está para Android y iPhone y entonces lo que haces es que puedes escuchar la Biblia entonces lo que he hecho con los niños como yo voy de mi casa al trabajo fue como 30 minutos, 35 a veces se atende el tráfico entonces yo voy oyendo los proverbios y oímos el proverbio del día o sea, por ejemplo, ahora estamos grabando fecha 20 entonces oímos el proverbio 20 cuando íbamos de camino la cosa es que solo empecé en enero entonces ya hoy ya es como tercera vez que oímos proverbio 20 por darte un ejemplo entonces yo veo como los niños por ejemplo, el proverbio 17 es el favorito de ellos ¿por qué? porque habla de los amigos y habla de este hay un versículo que dice algo así como que el que mucho abre la boca se expone a que se la rompan los mata de la risa pero el punto es de que me da la oportunidad a mí como decir sí, mejor, o sea, quedarte calladito si no vas a decir nada bueno y ahí me va a echarse como de y fíjate que uno de 10 grados o sea, yo lo hacía por los niños, ¿verdad? pero realmente a mí me ha ayudado un montón porque oír el proverbio del día o sea, ya por tercera vez yo creo que ya para fin de año algo acalado ya algo acalado ya 12 veces cada proverbio es como que algo tiene que haber hecho y cada proverbio dura como 3 minutos bueno, en mi caso es una playlist que tenemos de parte de la iglesia en Spotify que se llama bueno, ahí lo voy a dejar o te lo voy a pasar ¿o tú lo tenés? ¿ya lo puedo poner? ah, sí, lo tengo el link de la playlist que hemos hecho un mix de un montón de ocasiones tanto como tranquilas alegres y todo y me encanta ya sea ponerlo digamos a la hora que estoy trabajando o a la hora que voy en el carro cuando estoy alistando a los niños o lo que sea me encanta porque siempre bueno, yo soy de las personas que me encanta estar escuchando la música música siempre y siento que es una playlist que si ahorita le he estado dando le he estado dando todos los días ¿verdad? así que se las recomiendo un montón bueno, no, en serio la verdad es que gracias a Mrs. Ladybug por acompañarnos en este video ¿verdad? que es súper chido tenerla aquí y denle like a este video para que hagamos más colaboraciones la verdad es que no vivimos muy cerca y con los niños y todo a veces se complica pero no hay nada mejor que tener una amiga hermana con la que compartimos una pila que es esto de hacer videos súper chido ya ni tenerte aquí espero que no sea la última vez de ahí en este mes no, mentira ya en la otra semana y eres bienvenida cuando quieras no olviden visitar el video de ella no olviden suscribirse a mi canal nos vemos en el próximo adiós no, no, no escuchado, comido, escuchado leído, visto, aprendido pues sí hola, ¿cómo es? no, espérate otra vez y me encanta perdón se me olvidó dije que era bullet journal no, hoy no lo es hola, ¿cómo están? perdón ah, espérate y no el voz ah, no, espérate ah, no y esto